¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición en nuestra nueva versión del programa Los Anosport. Agradecemos las facilidades que se otorga el Ayuntamiento Municipal a Carlos de Ingeniero Jorge Vera Hernández y también, pues bueno, la oportunidad que nos da Canal 6 de regresar, pues bueno, a darles todos los promenadores de lo que acontece en el deporte local, regional y por qué no también en el deporte nacional. Y pues bueno, en esta primera edición tendremos todo lo que ha sucedido en cuanto se refiere al fútbol de la localidad, la jornada número 14 de la Olimpia de la Categoría Veteranos, resultados y los promenadores de lo que va a pasar en la jornada 15, la penúltima jornada también del fútbol de la Primera Fuerza Especial y sobre todo, una entrevista muy interesante el día de hoy con nuestra ajedrecista internacional, detalle internacional, la joven Minuel Solís Carvajal, que pues bueno, recién ha llegado y está desempacadita del Perú, donde tuvo participación en un torneo internacional donde nos va a estar dando en unos momentos los promenadores de este evento. Así es que no le cambien, nos vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos con Los Anosport.